El Hotel Casino San Eugenio del Cuarén promociona la realización en sus instalaciones de despedidas de fin de año para empresas del medio. La idea es promocionar lo que es el salón de eventos y el servicio de catering del hotel para todas las empresas que de cara ya al fin de año están pensando en hacer la despedida de año de sus funcionarios, de toda la plantilla. Entonces estamos promocionando justamente las instalaciones del hotel para que puedan realizarse estas actividades aquí en el hotel. ¿De qué forma? Y la idea es promocionar con un muy buen precio el catering y teniendo muy buen descuento en el precio del salón. O sea, contratando el servicio de catering del hotel tendrán un buen descuento en el día del uso del salón. Y el servicio de catering sería variado, desde al estilo sándwiches, más picada, coffee break, siguen estilos varios, desde pizzas, picadas y algo más sencillito. Estamos visitando a varias empresas ya para llevarles nuestra propuesta y también alguna que quizás pueda que se nos pase. Estamos a las órdenes aquí en la recepción del hotel, pueden asesorarse y bueno, o al teléfono del hotel que es 4772-0710. Y la propuesta está abierta para todos y obviamente también para otras actividades que pueden realizarse también aquí en el hotel. El salón de eventos está a la exposición. Ya se viene el carnaval también, han terminado de vender. ¿Cómo estaba esto de acuerdo al último reportaje que hicimos? Esto todavía tenemos habitaciones para vender, no son muchas, pero ya tenemos todavía habitaciones para la venta. Hay contactos con la agencia de viajes e interesados, pero todavía hay vacantes. Y después, en cuanto a la silla, ya estamos por lanzar la venta para el público local de la silla, para que también el público local tenga ese contacto con el visitante, con el turista también en estos días de carnaval. ¿Hay mayor información sobre lo que van a hacer los bailes? Aún no, aún no tenemos más información concreta sobre lo que van a hacer las fiestas de carnaval, pero más a la brevedad ya se va a estar dando información, pero va a ser en base al estilo que se ha venido trabajando en los últimos cuatro años.